La verdad que es un desafío importante, lo tomamos como un partido histórico porque Colón es un equipo de Superliga y se toma de esa manera. La verdad que venimos de jugar partidos muy importantes dentro de la Copa, de tener mucha alegría, pero este también va a ser un partido de los importantes, histórico y esperemos sacarlo de la mejor manera. ¿Cómo se preparan desde subcomisiones, desde la institución misma? ¿Ya están a la venta las entradas? Sí, con lo que es con respecto a entradas, ya están a la venta en la Secretaría del Club, que eso en los horarios de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 horas se pueden adquirir. Se va a vender entradas anticipadas tanto del local como de visitante. De visitante nosotros contamos con 400 entradas, nos dieron esa cantidad, ya que las otras 1.000 entradas se van a vender en Santa Fe, sobre la peatonal en el local de Trifert. Y bueno, acá sí vamos a tener la venta anticipadas, que tiene un valor de 180 pesos, tanto para local y visitante, y menores de 12 años de 120 pesos. Muy bien. ¿Hay algún pedido especial desde policía? ¿Hay algunas cuestiones, detalles, que van a ir trabajando de aquí al sábado? Porque, bueno, no se prevé que pase nada, ¿no? Pero bueno, ¿hay cuestiones también de organización que vienen trabajando? Sí, sí, por supuesto. Con respecto a lo que es la entrada, bueno, el estadio se va a estar abriendo una hora y media antes. Así que a las 12.30 el estadio va a estar abierto para el ingreso de la gente. Nosotros tenemos permiso acá en la entrada del club, digamos en puerta, de vender hasta las 13.30 horas las entradas. Así que a esa hora se va a cortar todo lo que es venta de entrada, que la gente que no llegó hasta esa hora, lamentablemente, no va a poder ingresar. Y bueno, sí, con respecto a lo que es seguridad, nos han recomendado todo el tema de lo que es bengala, que no se puede utilizar la bengala de humo de ninguna manera. Bueno, banderas, recomendaciones y muchas recontamaciones. Va a haber una requisa como hubo para el Clásico, antes del ingreso. Toda la gente va a tener que tener el que ya tenga su ticket adquirido en la mano como para poder ingresar. Así que, bueno, esas son las cuestiones de seguridad. Y van a mandar en esta oportunidad, en este partido, van a mandar la cantidad de 127 efectivos. Se ha modificado el horario del partido, que también, bueno, eso son cuestiones a tener en cuenta, porque en principio era un horario, teniendo en cuenta que Argentina va a estar jugando por tercer y cuarto puesto, es una modificación para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Sí, sí, de principio el horario iba a ser a las 15 horas. Y bueno, justo esta mañana, que estábamos acá con toda la gente de la organización, seguridad de la provincia y todo, se pactó de jugarlo a las 14 horas, ya que Argentina, por haber perdido contra Brasil, bueno, tiene que jugar por tercer y cuarto puesto, y lo va a hacer a las 16 horas. Entonces, bueno, se decidió que la gente tenga la posibilidad, por lo menos, de que termine este partido y llegue a ver el partido de la selección. Ya hay repercusiones en las redes sociales, ya se empieza a sentir un poco el clima, esperan, bueno, recibir a toda la parcialidad de Argentino, tal como los estuvo acompañando en las ediciones pasadas. Sí, la verdad que uno espera que la gente siga respondiendo, esperemos que el día acompañe, que sea un lindo día de sol, porque los fríos son bastante fuertes. Pero sí, bueno, solamente esperar que la gente se llegue a la cancha, lo esperamos, esto, que venga la familia, como siempre. Y, bueno, no solamente la gente argentina, a la gente de Colón, a la gente que es simpatizante de otro club, están todos invitados para vivir esta fiesta, ¿no? En cuanto a obras, ya se habían hecho muchas previos, ¿no? En el Clásico, la cancha está apta para poder recibir un partido de estas características, ¿no? Sí, la cancha se le ha hecho un resembrado y se le ha agregado arena arriba, así que la cancha está en óptimas condiciones, se ha hecho un trabajo muy bueno, así que eso también hay que agradecer a la gente que estuvo trabajando en el campo de juego y tanto en el sector del estadio. Se ha hecho la obra de la plataforma de la tribuna, que hemos tenido el inconveniente en el Clásico, pero, bueno, ahora se le ha hecho una base de cemento, es una obra muy linda, muy importante. Así que, bueno, eso es una de las obras. Y se ha agrandado el pulmón para que, bueno, tengamos menos contacto del lado visitante con el lado local. Bien, perfecto. Así que, bueno, esperar que llegue el día, a que sea una fiesta con mucha gente y, bueno, como siempre, esperar que sea un resultado positivo para ustedes. Sí, sí, por supuesto. El resultado es lo más importante. Ojalá se pueda pasar. Bueno, después se jugaría con Sunchale. También de local, ¿no? Estaríamos jugando también de local y creo que el día también va a ser el día 13, al otro sábado siguiente. Así que, bueno, esperemos lograr el mejor resultado y, bueno, que toda la gente venga y apoye y acompañe a este equipo que tantas satisfacciones le está dando. Nos encontramos con Raúl Francisco Ferrero. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de otra gran fiesta que se viene. Se sigue festejando todavía lo que fue el partido frente al Clásico rival y haberlo, bueno, eliminado de la Copa, pero ahora se viene también otro desafío importante. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, la verdad que otro desafío más que importante. Y, sinceramente, bueno, yo ya lo dije varias veces, pero, bueno, desde el principio de año el primer objetivo para este semestre era llegar a este partido. La verdad que, bueno, estuvo en el medio el Clásico, que fue algo inesperado, pero, bueno, algo hermoso que nos tocó vivir a todos y que, por suerte, terminó a favor nuestro. Y, bueno, ¿no? Ahora esperando este partido con Colón, que, bueno, ¿no? Más allá de que sabemos que es un rival superior, nosotros estamos trabajando con toda la ilusión y, bueno, y con todo el sueño de seguir avanzando. ¿Se sabe algo? Bueno, estábamos el miércoles hoy haciendo la nota. ¿De cómo vendrá Colón? ¿Cuál será su posible plantel? Y es muy difícil, más allá de que tenemos mucho conocimiento del entrenador que va a venir, porque es un amigo nuestro y que ha dirigido mucho en la Liga, como Pablo Bonaveri, que ahora es el entrenador de reserva de AFA de Colón. Sabemos que es un entrenador que no nos va a regalar nada y que va a venir a tratar de ganar y a tratar de ganar la Copa. Eso no tenemos dudas. Ha estado yendo a todos los partidos que hemos estado jugando, o sea, que sabemos que está con toda la ilusión también de pasar. Pero, bueno, es difícil imaginar qué equipo puede llegar a traer, porque, bueno, eso por ahí lo va a decidir sobre todo el entrenador principal. Así que la ballena, o sea, son cosas que por ahí deciden ellos. Y, bueno, en base a eso seguramente Pablo va a definir el equipo, pero seguramente va a ser un equipo muy competitivo, un equipo, obviamente, que es profesional en la mayoría de sus jugadores. Así que, bueno, nosotros eso también es una motivación extra, no solamente para los chicos, sino también para nosotros. Así que, bueno, no estamos trabajando pensando en eso y tratando de estar en todos los detalles posibles. ¿Cómo viene Argentino? Sabemos que, lo venimos diciendo desde el 31 de enero, que no ha parado, que tiene muchas competencias encima de lo que han sido tan solo siete meses de este año. Bueno, ¿se han recuperado algunos jugadores? ¿Tienen algunas bajas? Bueno, bajas para este partido. La baja obligada es la de Matías Martínez por su expulsión en el último partido frente a Central. Y, bueno, los demás hemos estado recuperando. En este último mes lo hemos utilizado totalmente, pensando en recuperar a la mayoría del plantel. Hoy prácticamente está todo a disposición. Hay un jugador que tuvo una molestia en esta semana, que es Francisco Godano, que, bueno, es el único que por ahí está difícil de que llegue. Pero, bueno, el resto está muy bien y seguramente va a estar todo a disposición. La última es invitar a toda la gente, ¿no? Ya hay repercusiones a través de las redes sociales y demás, que consultan el tema de las entradas y demás. Pero, bueno, invitarlos a todos a que los acompañen el sábado. Sí, sí, realmente esperamos que el estadio esté a pleno otra vez. Es un año único para todos los chicos y para todos nosotros. Realmente estamos viviendo momentos increíbles. Y, bueno, ojalá que toda la gente se acerque el sábado, porque realmente Colón seguramente va a venir en gran número, de no solamente de Santa Fe, sino de la zona. Y esperemos que Argentino también pueda darle color a esta fiesta. Y, bueno, ojalá que los chicos puedan dar el máximo, que podamos hacer un gran partido y que la gente, sobre todo, se sienta orgullosa de todo este grupo.